Hoy vamos a organizar un pequeño acto coincidiendo con una jornada mundial de caravanas contra el bloqueo al que tiene sometido a Cuba la administración de los Estados Unidos desde hace más de 60 años. Entonces consistirá un poco en marchar en caravana con coches, banderas, distintivos cubanos por el centro de Madrid y regresar y ya está. Que es lo mismo que se está haciendo en diferentes ámbitos del Estado español y en diferentes países del mundo. En nombre de la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en el Estado Español y en nombre del pueblo de Cuba, nos reunimos en esta tarde del 30 de mayo del 2021 en la ciudad de Madrid para reclamar el fin inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero contra el pueblo de Cuba. El 23 del mes que viene es cuando se va a votar una vez más en la Asamblea General de las Naciones Unidas el que se levante el bloqueo contra Cuba. Llevamos 25, 26 años tal en la que todo el mundo vota a favor de que se levante menos dos países, que son Estados Unidos y Israel. Es un lastre en la vida y el desarrollo del pueblo cubano. Va en contra de todo lo que sería aconsejable en el siglo XXI para la convivencia en un mundo civilizado donde el respeto y la colaboración entre los pueblos es la única manera de enfrentar los retos que como comunidad humana tenemos ante todos nosotros. Pero principalmente no habla bien sobre cuál es el verdadero rostro de los Estados Unidos de Norteamérica en el panorama mundial. Esto es una actividad más porque llevamos haciendo reivindicaciones de este tipo años como te digo no solamente la solidaridad en España sino la solidaridad incluso los gobiernos diferentes gobiernos de diferente signo político en todo el mundo para que se levante ese bloqueo que no tiene sentido y que es un bloqueo criminal porque está dañando innecesariamente a la gente que... al pueblo cubano. No problema. No bloqueo. No bloqueo. No bloqueo. No bloqueo. No bloqueo.